Las intensas lluvias y sequías, así como tornados que se han registrado de enero a mayo de 2017, son consecuencia del cambio climático, afirmó el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. Por ello, se debe hacer conciencia. Entre enero y esta fecha, a partir de junio cuando arrancó la temporada, el nivel de lluvias que hemos tenido en el país ha sido menor que otros años, menor que el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que se nos puede incrementar hacia después de mayo, junio, julio. ¿Y qué podría pasar en septiembre, octubre? Que se repita el fenómeno del niño por el comentamiento global. Entonces tenemos que tener una cultura que permita determinar primero dónde vivo. Hablando de la zona urbana de la Ciudad de México, la zona urbana de la Ciudad de México, el mayor problema que pudiese tener son la basura que tiramos al sistema de drenaje, que se colapsa con la lluvia y posteriormente surgen las inundaciones. Y si vemos escenas de una inundación en una zona urbana, lo que vamos a ver flotando es basura. Entonces quiere decir que los sistemas de drenaje tienen que ser desasolvados permanentemente. En las zonas urbanas, el cuidado del drenaje y desasolvo de cañadas. En las zonas cercanas a los ríos, el cuidado de cuánto es lo que incrementan los niveles de este río y si incrementa mucho, lo que tenemos que hacer como recomendación es durante este incremento trasladarnos a los albergues. Todas las unidades de protección civil de cada estado del país tienen albergues identificados. Como gobierno y sociedad hablamos de cambio climático, no es una frase. Tenemos que entender que el modelo de comportamiento del mundo está cambiando. Tenemos que entender que hay un fenómeno que está haciendo que la tierra tenga un comportamiento diferente. Con información de Ashley Espinosa y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone. Notimex.